La experiencia que he tenido de teletrabajo es muy buena, me ha permitido conectarme desde mi casa, desde otro lugar de la ciudad fuera de la oficina, permitiéndome trabajar de forma cómoda y de forma fácil, obteniendo resultados iguales o mayores a los que estoy dentro de la oficina. Me permite compartir más tiempo con mi familia, me permite compartir más tiempo con mis amigos, me permite balancear lo que es el trabajo de lo personal y permite que yo pueda tener más espacios para mi familia. Cualquier cosa estoy a mi celular o estoy conectada. Me permite ahorrarme los trancones, a veces duramos una hora, una hora y media en llegar a la oficina, entonces eso es lo que permite es ahorrar tiempo, tener más productividad desde la casa.